Y no vemos señores de que el presidente Putin está preparando para la paz. Lo que vemos es lo oposito. Él está preparando para más guerra, para nuevas ofensivas y nuevas atacas. Un grupo de contactos para la Ucrania y que ha abordado las necesidades urgentes para el apoyo de la Ucrania. No es la necesidad de proporcionar más amunición. España va a enviar 2A4, que esos 2A4 estaban en Zaragoza en desuso desde hace muchísimo tiempo. Y algunos en un estado lamentable que hace necesaria su reparación. Se ha empezado la reparación de algunos de ellos. Y vamos a ver a la hora de definir el número total lo que es necesario en coordinación con otros países. Gracias por ver el video.